Ya está bien, no hay problema, no hay problema, se le pago algo que no hayan resuelto. Cuando viene a ver yo... El teléfono no es en mi vida, no se pone... No, yo me lo he visto, pero está bien, pero yo te lo pago que no hayan resuelto. El teléfono no es en mi vida, no se pone... No, yo me lo he visto, pero está bien. No, yo me lo he visto, pero está bien. No, yo me lo he visto, pero está bien. No, yo me lo he visto, pero está bien. No, yo me lo he visto, pero está bien. No, yo me lo he visto. No, yo me lo he visto. No, yo me lo he visto.